Se le hizo por fin, ella, ahora es Brunella la novia horna, a un paso de ser la señora de Acuña, hasta que dio resultado a la presión mediática y el Richard se animó. Que ese amor, lo siento, es un amor eterno. Bueno, eso va a ser para toda la vida, y es por eso, te creo, quiero decirte lo que mereces y lo que yo quiero para nosotros, para toda la vida. Ay, ya vamos a moquear, mejor veamos como fue esta pedida de mano, todo empezó en un cine de Jesús María el sábado por la noche, pero la celebración fue en la house de la mamá de Richie, y como nosotros no necesitamos invitación, estuvimos desde las previas. La gente entraba y salía, los músicos llegaban, pero lo más importante, ¿dónde está la jama? Uf, ahí están las ollas, urracos, se podrán morir de frío, pero de hambre jamás. Así que sigamos, porque empezaron a llegar los invitados, que venían de la sala prime del cine que el río había alquilado. Eran casi las nueve de la noche, y el party tenía que empezar. Yo soy la princesa de televisión de Cristóbal. Ahí está la pareja de novios bailando al ritmo de la música y de las canciones del Chatoesio. ¡Ay, nos parece que se quede la princesa de televisión! ¡Ilusa! ¡Ay, perdón! Pero atención, que ella dice que el anillo estaba comprado desde enero de este año. Lo raro es, ¿por qué habrá esperado tanto el excongresista para pedirle la mano? ¡Ay, no malogremos el momento con nuestro venenoski! ¡Mejor veamos cómo disfrutan! ¡Eso, Brunella! ¡Disfruta, mija! ¡Festeja! Grítale al mundo entero que lo conseguiste, que lo lograste. Contigo está claro que el que Persever alcanza, luce el anillo. Pero ¿quieren saber cómo lo logró? ¡Hagamos un breve repaso de la lucha de Brunella por el anillo! Con permiso, que esto viene más o menos desde mediados del 2020. Ella pedía gritos el anillo. ¡El anillo evacuando! ¡El anillo evacuando! ¡El anillo evacuando! Metía presión mediática para que Richard corra de una vez a una joyería. Brunella no perdió oportunidad para mendigar la roca. Trataba por todos los medios y todas las formas que él le pida matrimonio. Brunella Horna le exige anillo a Richard Acuña. Nada de excusas de la pandemia, que ella me tiene harta. ¿Anillo para cuándo? ¿Ya tienes? ¿Ya tienes? Este anillo no vale nada. Incluso aprovechaba cualquier momento para mandarle a su chiquita al Rhi. Al ver el anillo de compromiso de Paula Arias, ella le decía, ¡Aprende, Richard, aprende! ¿Tú te ves camino al altar con Richard? ¿Cómo te imaginas ese momento? ¿Lo ves viviendo pronto? Y ella se mandó como un rollo, así dice, ¡Vamos casi tres años conviviendo juntos! ¿Y en verdad hablar de matrimonio? ¡A mí no me tienes que preguntar, Nati! ¡Es que yo no tengo anillo! Es como decir, Richard, Richard, escucha. ¡Vacía mi mano! ¡Qué feo se ve así! Ya no sentíamos vergüenza ajena, sino pena al ver como ella tan joven, rogando para que le entreguen el anillo. Pero esto cambiaría en el 2021. Como vio que nada le funcionaba, dijo, ¡Ok, cambiemos de estrategia! Y en Juan se mostró desinteresada con el tema del matrimonio. Yo no necesito ningún papel, no necesito casarme, no necesito un anillo para ser feliz, estar segura en mi pareja. Aquí empezamos a creer que ya había tirado la toalla, pero no, que era el truco, hacerse la que no le interesa casarse. ¿No quieres ya casarte? No, no quiero, no me provoca. ¿Pero te quisiera casarte? Este, no, en verdad ahora ya estamos bien así. No es tan el proyecto de porroar una familia, ni casarnos, ni nada. Ella sí que luchaba día a día con tener la roca en su mano. Hacía méritos para que su amado se decidiera de una vez. ¡Solo sorpresa! ¡No sabías! ¡Soy esperando! ¡Ay, voy a llorar! Ella se les vivía por engreírlo. Ella tenía claro su objetivo, lento pero seguro, y vaya que le dio resultados, la bruza y casa, y lo celebró al lado de sus amistades más cercanas, la única conocida del medio, Iribani Turbe, pero el tono estuvo tan bueno que llegó hasta serenazgo por las quejas de los vecinos, la bulla no dejaba descansar, así que al ratito los invitados se fueron retirando. A las 2 de la madrugada del domingo, Ivana y su esposo Beto da Silva se fueron en este taxi, y a los minutos salieron los novios en este Audi. Voy a regalarte corazones para así demostrarte. Felicidades pues Brune, maestras de maestras, de algo sirvió la presión, y agradecenos querida, que nosotros también colaboramos con todas las notas que hicimos sobre tu lucha por el anillo, mínimo mandarás el parte para ir a la boda, ¿no? Tú dinos nomás para empezar la dieta y estar ready para el 2023.